¿Puedo? ¿Puedo? No, 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 no. ¿Por qué se está? ¿Aquí esté la parte? ¿Está en el eje? ¿Esto está en el eje? ¡Súe! ¡Eso está en el eje! ¡Está en el eje! ¿Está en el eje? ¿Eso está en el eje? ¿Aa? ¿Está en el eje? ¡Eso está en el eje! No, no, no. No, no, no.